¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Kurama Fem One Shot? Nos encontramos a un Naruto que miraba su aldea desde el monumento Okage sentado en la cabeza de su padre el cuarto Okage Minato Uchiha. Naruto actualmente llevaba una camisa de color negro con el logo del Uchiha en su espalda, zapatos shinobis azul oscuro, pantalones ambu, llevaba vendas en sus su tobillos, así como también estaban sus muñecas envueltas en vendas. Tenía el cabello dorado así como un par de ojos azul cielo y seis marcas en sus mejillas. Así como también tenía un físico atlético que haría que cualquier mujer se lo comiera con la mirada, así como tampoco tenía grasa de bebé en su cara. Narra Naruto, me encontraba viendo la aldea de Konoha ya que hace apenas uno mes se había acabado la cuarta gran guerra ninja en la cual yo quedé como héroe de guerra, así como el shinobi más poderoso en los continentes elementales con nadie que me pueda hacer frente, así como también se había revelado mi procedencia ya que todos sabían que yo era un Uchiha pero no sabían quienes eran mis padres, bueno eso hasta ayer ya que hoy habían dicho que mi padre es Minato Uchiha y Kusino Uzumaki. Inmediatamente después de que se revelara esto comenzaron a llegar el doble de Fangirls y así como propuestas de matrimonio que yo rechazo todas ya que no me casaré ya que no está en mis planes. Estaba aquí arriba para escapar de las Fangirls y para poder relajarme ya que desde que tenía solo 6 años comenzó a entrenar así para cuando tenía los 7 años me gradué. 6 meses después ascendí a Chunin, a los 8 años me convertí en Hounin, años 9 años fui Hounin especial y así como uno de los Hounin más poderosos de la aldea de la hoja. Para los 12 años ya logré un nivel rango S y así como fui obligado a tomar un equipo el cual era un equipo especial ya que me tenían a Miri y a Kakashi Senpai de Sensei para Sasuke Uchiha, Sakura Aruno, y Sai. Esto ya que según el consejo no se podía dar el lujo de perder a su Hinchiriki y uno de los últimos Uchiha que quedábamos en la aldea de Konoha. A los 13 años, el equipo fue disuelto ya que Sasuke Uchiha abandonó la aldea de Konoha después de los exámenes Chunin. Y aunque yo fui tras el tuve que combatir a los 4 del sonido y después llegar a el Bel del Fin donde estaba Orochimaru, Kabuto, Kimimaro y el mismo Sasuke. Estos dos últimos con los sellos malditos nivel 2 y así tuve un combate con estos donde tuve que utilizar mi Magenky o Sharingan, y así con el Jutsu Dios del Trueno Volador, Mikamui, el uso del Amater Tsu, Tsukuyomi y el Susano. Y el uso de otros Jutsus puede matar a Kimimaro, derrotar a Sasuke y Kabuto y finalmente le quite los dos barazos Orochimaru esto ya que no habían atacado la aldea de la hoja, pero el tercero Kage murió de vejez. El cual viendo que había a morir se llevó a Kabuto y Sasuke en su Jutsu especial de escape. Para cuando llegaron los refuerzos ya se habían ido y yo como Sensei de Sasuke me sentí mal conmigo mismo ya que si tal vez hubiera enseñado mejor esto no habría pasado. Así después de esto me fui en un viaje de entrenamiento con Hiraiya Sensei el cual me enseñó el Rasengan, el cual yo le puse el elemento viento y me volvió el nuevo invocador de sapos así como también logramos sacar a 3 a Katsuki los cuales fueron de Hidara, Kisame, y Sasori así seguimos hasta que dos años después por fin me puede hacer amigo de Kurama ya que yo lo conocía desde los 8 años pero el me trataba como a una alimanía por el hecho de yo ser un Uchiha y así como también regrese a Konoha donde por el hecho de ser el último Uchiha fiel me pusieron a un Uchiha. Bajo una ley que para los 18 años ya debía de estar comprometido o si no me pondrían bajo un matrimonio a regalado. Después de eso yo con 15 años volví al trabajo normal y uno año y medio después comenzaron a actuar los Akatsuki. En donde rescate a Gaara acabando con los dos Akatsuki que lo estaban raptando los cuales eran Kakuzu y Idan seguidamente Aso llegó Peina Konoha en la cual Hiraiya Sensei estaba en una misión de rango S por lo cual yo solo me tuve que enfrentar a estos y vencerlos y después de esto estalló la cuarta gran guerra Shinobi en la cual después de un tiempo Itachi logró detener el Edo Tensei. Para luego de eso yo me enfrenté a Madara en donde recibí las dos marcas del Jin y el Jin así como el Rin e Sharingan en los dos ojos los cuales puedo activar por mi cuenta. Naruto se había puesto los ojos de Minato por lo cual ya tenía su Magenky o Sharingan eternal, seguidamente derrote a Madara y así yo convirtiéndose en el Shinobi más poderoso del mundo. Actualmente, un Anbu apareció al pi de él. Anbu, Okage-sama requiere de su atención, Naruto-sama, Naruto acintió y desapareció en un destello amarillo. En la oficina del Okage, Naruto, Okage-sama se mandó al llamar, Tsunade, Naruto mande a llamar ya que el consejo está presionando para que te cases pronto ya que tienes actualmente 17 años y el plazo máximo es ata los 18 años para que te cases. Dijo ella en un tono serio. Naruto, pero Okage-sama no encuentro a ninguna mujer de la aldea que me atraiga o parezca agradable para sentar relación. Dijo este en un tono de voz serio. Tsunade, Naruto te dejo ese asunto en tus manos así que por el momento estás despedido. Así Naruto desapareció en un destello amarillo. Naruto se la pasó todo el resto del día pensando en lo que le dijo Tsunade. Y también en que Kurama había estado todo el día totalmente silencioso, pero decidió no decir nada pensando en que éste estaba tomando una siesta. En la noche, Naruto se estaba acostando en la cama, ya que ya había comido y bañado. Claro que cuando se había bañado había cortado la conexión con Kyuubi ya que aunque estos dos eran machos no se sentía cómodo. Naruto se acostó y sintió un tirón en la mente, señal de que Kyuubi lo estaba llamando. Naruto se dejó llegar y al entrar a su espacio mental encontró a Kyuubi en el gran ballet que él le había hecho desde que se habían hecho amigos. Kurama hola, Naruto. Naruto hola, Kurama, me llamaste. Pregunto éste ya que aunque eran mejores amigos Kurama normalmente se la pasaba dormido. Kurama Naruto, te llamé aquí para hablar contigo y decirte algo. Dijo el en in tono serio y decidido. Naruto bien Kurama, ¿de qué me querías hablar? Kurama Naruto hay algo que no te he dicho dijo él. Naruto y eso sería. Kurama asintió en señal de que ya se lo iba a enseñar. Así éste en Bolivien 12 en una luz blanca y después de que la luz se desapareció en lugar de Kurama había una linda chica de no más de unos 16 años de edad muy hermosa la cual provocó una sensación de calidez en su interior lo cual éste no sabía por qué era, así como también se sonrojó ligeramente al notar sus curvas así como que éste tenía 9 colas de traste ya que se mecían perezosmante pero a la vez con gracia así como también notó un par de orejas en su cabeza lo cual en su opinión pensaba que la hacía parecer más hermosa. Naruto lo único que pudo pronunciar fue hermosa dijo él, provocando un sonrojo en la cara de la chica que Naruto identificó que era Kurama. Naruto Kurama, es una mujer, dijo él con un tono de sorpresa. Kurama sí, Naruto-kun. Esta es mi verdadera forma, dijo ella en un tono avergonzado ya que por lo que había escuchado de la boca de Naruto éste pensaba que era atractiva y así como también notó que éste la miraba fijamente para después sonrojarse. Naruto ya veo, te ves hermosa. Dijo él con un sonrojo. Esto hizo que ella se sonrojara pero riera y dijo acercándose a Naruto. Kurama Naruto-kun entonces te parezco atractiva dijo ella en un tono seductor, mientras se acercaba a él para después rodearlo con los brazos por el cuello. Naruto se sonrojó pero rápidamente se compuso y rodeó por la cintura a ella haciendo que ésta se ensorprenda ya que ella no se esperaba que le reaccionara a sus acciones. Naruto claro, MMMM. Kurama entendiendo que estaba pidiendo un nombre para llamarla le contestó. Kurama puedes decirme a Yumi dijo ella. Naruto claro a Yumi-chan eres la mujer más hermosa que he visto dijo él mirándola a los ojos. A Yumi se sonrojó ya que al mirar a los ojos de Naruto pudo ver en ellos que aunque lo había dicho en un tomo juguetón realmente estaba diciendo la verdad. Naruto y A Yumi estaban a solo centímetros de sus caras. Naruto por alguna razón que él desconocía y con un gran temor de ser rechazado dio un beso lleno de amor y lujuria ya que éste aunque la había acabado de conocer sentía que ya la conocía desde hace mucho tiempo y tal vez esto es debido a que ya la conocía pero en forma de Kyuubi. O tal vez era por amor. A primera vista pero Naruto no lo sabía. A Yumi se sorprendió por un momento y después de unos segundos reaccionó y le devolvió el beso ya que ésta realmente tenía sentimientos por éste desde hace dos años y con lo que había dicho la Okage decidió mostrarse en su verdadera forma. Naruto empujó su lengua para pedir permiso a entrar a su boca a lo cual A Yumi le devolvió el beso y Ari comenzó una batalla de lenguas en la cual Naruto finalmente ganó sacándole gemidos a ésta y después de unos segundos este dejó que ella explotara su boca también. A lo que ella no desaprovechó y comenzó a explorar su boca sacando gemidos de los dos. Después de unos minutos más se separaron y Naruto la miró fijamente a los ojos y le dijo. Naruto A Yumi-chan yo sé que esto es repentino pero te amo dijo él en un tono suave y en sus ojos solo se podía ver absoluta verdad y cariño. A Yumi se sintió querida por primera vez en su larga vida así como también se sintió cálida por dentro. A Yumi Naruto-kun yo también te amo. Te he amado desde hace un par de años cuando dijiste que no dejarías que me punto hicieran daño. Naruto asintió y le dio un beso casto que demostraba que la quería como a una mujer y no como una aventura que lo único que quería era acostarse con ella y ya. Naruto sacó a A Yumi del sello y la pasaron el resto de la noche conociéndose mejor y así se quedaron durmiendo los dos con A Yumi encima de éste y los dos abrazándose cariñosamente. Al día siguiente Naruto y A Yumi salieron a la calle para tener una cita. Pero civil al azar mira Naruto-sama está saliendo con una persona. Otro civil si que acaso esta no es Kyuubi en forma de mujer digo mirarle sus colas y orejas. Y así se armó una gran multitud de personas que los rodearon y dijeron muchísimo de ellos Naruto-sama alejese al monstruo. Naruto al oír eso su rabia ardió al límite y activó su majenky o Rinnegan. Y activó su Susano que se alzó por encima de toda la aldea ya que media alrededor de 250 metros y tomó a A Yumi con los brazos por la cintura y la acercó y les dijo a todos con una voz aumentada por el chakra y dijo. Naruto bien tontos, no quiero oír decir cosas de A Yumi-chan o los asesinaré a todos ustedes dijo él en un tono frío y esto hizo que todos casi se mojaron los pantalones. Mientras que en la torre Okage. Tsunade Dios estamos bajo ataque pregunto ella ya saliendo por la ventana a ver que era lo que estaba pasando. Cuando llegó no se esperaba ver y oír lo que sucedió a continuación a que Naruto amenazó a la aldea por una chica y que más aún este la besó con amor y afecto. Pensamientos de Tsunade vaya parece que Naruto actúa rápido. Y así después de unas varias horas en las cuales Naruto le confesó todo a Tsunade incluyendo la razón por la cual A Yumi había atacado la aldea. En la noche. Naruto y A Yumi habían tenido una cita muy agradable y aparte de esto también había encontrado con sus estudiantes y sus compañeros Hounin. Flashback. Naruto se encontraba actualmente pasando por el complejo Akimichi ya que este le estaba mostrando la aldea a su prometida. Si Naruto y A Yumi en medio de la cita se habían propuesto matrimonio a lo cual a más de una persona se le había salido el corazón por la sorpresa de que Naruto se comprometiera con alguien. Este chisme aparentemente se expandió rápidamente ya que se encontró con el novato 9 y los demás Hounin-sensei. Naruto tenía encendido el mangen Kyori-negan por si alguien intentaba hacer un movimiento para atacar a su A Yumi. Así todos después de saludarse decidieron entrar a un restaurante para charlar. Adentro del restaurante. Asuma así que dime Naruto quien es ella dijo apuntando a A Yumi la cual se encontraba en el regazo de Naruto el cual la tenía rodeada por la cintura. Naruto ella es A Yumi Uchiha. Dijo el en un tono serio sorprendiendo a muchos ya que pensaban que Naruto era el último Uchiha vivo. Kiba Uchiha pero que acaso tu no eres el último Uchiha del mundo dijo el. Naruto si pero ella es Uchiha ya que es mi prometida dijo el alegremente. Kurenai vaya y yo que me preguntaba cuando ibas conseguir pareja dijo ella. Naruto bueno pues no pensaba casarme sino con alguien que yo realmente amé lo cual ya hago con A Yumi-chan y si no hubiera conocido a A Yumi-chan habría tenido que desertar de Konoha ya que no estaba dispuesto a casarme por un matrimonio arreglado dijo el seriamente. Esto dejó sorprendidos a todos ya que no esperaban esto. En este punto ya Inata no pudo soportar más y salió de ahí llorando así como una Ino que se veía bastante deprimida. Naruto vaya parece que debo de hablar con ellas. Dijo el agarrando a Yumi por la cintura y desapareciendo en un remolino negro señal de que había utilizado su Kamui. Unos segundos después. Naruto encontró a Ina que lloraba en un callejón. Naruto y Inata que sucede. Dijo el mientras encendió su Sharingan Standard por si decidía hacer algo. Inata Naruto Sensei yo lo amo a usted y aunque usted es mi Sensei tenemos la misma edad y griega. Inata iba a seguir hablando pero Naruto la interrumpió. Naruto y Inata lo lamento pero yo solo te puedo querer como amiga. Ya que ya ya amo a alguien más. Inata entiendo Naruto Sensei dijo ella para después desaparecer en un Shunshin de hojas. Lo mismo había pasado con Ino la cual Naruto le había enviado un clon. Más tarde. Naruto actualmente estaba acostado con a Yumi encima de él. Actualmente los dos se miraban fijamente. Naruto a Yumi-chan yo sé que tú eres inmortal y yo actualmente no te puedo acompañar para toda la vida. Ante esto a Yumi soltó unas lágrimas que Naruto rápidamente le secó y después le dio un beso lleno de amor que ella respondió después de unos momentos Naruto le dijo. Naruto pero prometo que hallaré la manera de ser inmortal y también de tener juventud eterna igual que tú para así acompañarte. Naruto ya se había decidido por hacer esto y aunque esto era algo que le impediría ver a sus padres a él no le importaba tanto ya que podría estar con su AYumi. A Yumi Naruto-kun yo no sé si eso sea posible. Dijo algo triste. Naruto la miró y con total determinación le dijo yo lo conseguiré, es una promesa, dijo él para después besarla. Así estos quedándose dormidos pero a media noche Naruto sintió una firma de chakra que no había sentido hace mucho tiempo así que con mucho cuidado apartó a AYumi y le dejó un clon con reservas de nivel Kage y le dio órdenes de no dejar que nada malo le pasara. Así como también puso una barrera alrededor de la mansión y dejó a 50 clones más con reservas de nivel Kage y con su mangen Kyori Nengan activo. Y después desapareció en un destello amarillo. En el monumento Kage Naruto apareció en un destello amarillo y activó su mangen Kyori Nengan por si era algún tipo de ilusión. Al ver ahí vio algo que no había mirado desde hace tiempo. Vio a sus padres. Minato barra Kusina hola hijo. Naruto se lanzó y intentó abrazarlos pero solo los atravesó. Hola madre, padre, ¿cómo es que están aquí? Minato Naruto Kami nos dio permiso para venir a verte. Por unos minutos. Kusina Naruto-kun nosotros ya sabemos absolutamente todo lo que ha pasado y queremos decirte que estamos orgullosos de que hayas encontrado el amor verdadero y de que estés dispuesto a hacer lo que vas a hacer por ella. Y te damos la aprobación. Ante esto Minato asintió y dijo. Naruto te deseamos suerte con lo que vas a hacer y esto es un adiós dijo el desvaneciéndose al igual que Kusina. Minato barra Kusina te amamos hijo. Naruto yo también los amo. Naruto se despertó y abría un ojo para ver a Ayumi encima de él durmiendo pacíficamente. Ante esto Naruto sonrió, creó un clon y le ordenó que fuera a hacer el desayuno. Naruto se quedó mirando a Ayumi fijamente y mientras lo hacía este sonreía pacíficamente. Unum, dijo Ayumi despertando y mirando a Naruto el cual también la miró y así estos dos besándose suavemente. Hoy iré a ver a Orochimaru a mirar pedirle consejos de cómo alcanzar la inmortalidad o de cualquier cosa relacionada, dijo Naruto. Bien Naruto-kun solo ten cuidado ya que no se puede confiar en él. Dijo Ayumi con preocupación. Tranquila Ayumi-chan dijo Naruto para después proceder a besarla. Tres horas después. Naruto estaba viajando hacia Otogakure con su manjenky o rinengan encendido y el modo sabio. ¿Qué será eso? Preguntó Naruto viendo a lo lejos viendo algo parecido a un espectro negro con blanco que iba hacia Konoha. No ya investigar, dijo Naruto. Cuando Naruto por fin llegó a donde estaba la sombra este noto que el espectro era en realidad Shinigami, dijo Naruto atónito. En eso Naruto vio que el Shinigami llevaba un alma en sus manos y por lo que Naruto pudo distinguir esta alma era Orochimaru. La rabia de Naruto creció a límites nunca antes vistos ya que el Shinigami se había llevado a la única persona que podía ayudarlo a ser inmortal. Resenuriken gritó Naruto arrojando un gran disco giratorio de chakra que por la sorpresa el Shinigami no pudo esquivarlo y este le impactó así dando por resultado que el Shinigami desapareciese y en su lugar Naruto vio una luz blanca en forma de bola. ¿Qué será esto? Preguntó. Naruto. Bien creo que me lo llevo dijo para después llevarse este entre sus manos. Cuando Naruto tocó la bola de energía esta comenzó a introducirse en su cuerpo y en una gran explosión de luz blanca. Naruto salió de la gran luz y este se encontraba algo cambiado ya que llevaba su normal vestimenta negra pero también llevaba una nueva katana en su espalda, al Naruto inspeccionar la katana pudo reconocerla como la katana que vio que el Shinigami llevaba en su boca. H.N. Pensó Naruto, en eso Naruto se dio cuenta de que él traía 10 colas blancas de zorro esponjosas y bastante suaves. ¿Qué? Dijo Naruto en voz alta para después sacar uno de los kunai de tres puntas que siempre cargaba y al verse en el reflejo también pudo notar que tenía un par de orejas de zorro así como que sus colmillos eran más largos de lo normal y que estaban afilados como cuchillos, H.N. Pensó Naruto. Creo estoy así por absorber esa luz blanca dijo él. Mientras en el cielo. Vaya vaya nadie nunca antes había podido hacer esto dijo ella mirando a Naruto el cual está tocándose las colas y las orejas, creo que lo ha podido exterminar porque él es el sucesor así como también lo pudo ver por la misma razón. Y su nueva apariencia de zorro es debido a que antes tenía sellado a el Kyuubi dijo Kami para después sonreír. Bien creo que debo de decirle sus deberes así como sus beneficios que le trajo esto, dijo Kami. En eso Naruto vio que en su gabardina llevaba escrito el nombre de Shinigami en letras blancas brillantes. ¿Qué carajos? gritó Naruto. En eso apareció Kami y esta le procedió a decir todo. Bien Naruto kun tranquilo ya te explico que es lo que sucede, dijo Kami. Naruto estaba totalmente sorprendido ya que enfrente de él estaba Kami. Naruto al derrotar y poder ver a Kami sin tener un contrato con este es señal de que eres su sucesor. Así que por lo tanto eres el nuevo Shinigami. Tus ventajas son el poder ver a los muertos así como ser inmortal, las consecuencias son que debes asistir a cualquier situación que te hagan. Y así Kami desapareció después de decirle esto. Naruto estaba totalmente feliz ya que se había vuelto un dios y por lo tanto era inmortal así que ya había cumplido su objetivo de encontrar la inmortalidad. Naruto desapareció en un destello y apareció en su casa donde había dejado a Ayumi con la barrera y 50 clones con reservas de nivel Kage cuidándola. Naruto entró a la casa y allí en la sala de estar estaba Ayumi. Narra Ayumi estaba esperando a mi Naruto kun y de repente sentí que la presencia de Shinigami apareció en la casa. De inmediato me postre ya que aunque sea la Bihuu más poderosa Shinigami es un ser divino por lo tanto me postre a sus pies. Ayumi-chan ¿qué te sucede? Preguntó el rubio mirando a Ayumi con preocupación. Na Naruto kun, dijo ella en completo shock ya que el rubio ahora desprendía un aura de sabiduría y poder. Naruto se acercó lentamente a Ayumi y le dio un beso lleno de amor que fue respondido por ella. Cumplí mi promesa, dijo Naruto con alegría y orgullo. ¿Pero cómo? Preguntó esta con duda en su voz. Bueno pues, y a di Naruto contándole todo ese que se había topado con Shinigami y hasta lo que le había dicho Kami. Decir que Ayumi estaba asombrada era como decir que Hiraiya es un gran pervertido, ya que estaba totalmente atónita por lo que el rubio le estaba diciendo. ¿Estás bien? Preguntó Naruto con genuina preocupación en su voz y ojos. Si Naruto kun, dijo ella. MMMM, Ayumi-chan aún me amas, pregunto con temor de su respuesta ya que según los pensamientos de Naruto al el convertirse a Shinigami esta dejaría de amarlo. Claro que te amo Naruto kun, dijo ella con total sinceridad mirando a Naruto. Naruto se abalanzó sobre ella y comenzó a besarla desenfrenadamente cosa que fue correspondida por Ayumi. Así siguieron besándose hasta que sus colas se entrelazan y Ayumi pudo sentir el miembro de Naruto rosando su intimidad a lo cual ambos se sonrojaron pero sin embargo Ayumi se movió intencionalmente haciendo que su clítoris rodara el miembro de Naruto el cual soltó un gemido leve al igual que Ayumi. Ayumi-chan, susurró Naruto en el oído de Ayumi para después proceder a morder suavemente el óvulo de la oreja de Ayumi sacándole a esta un gemido erótico. Naruto kun, dijo ella en un tono sensual para después proceder a quitarle la camisa a Naruto, el cual no puso resistencia y simplemente se dejó y cuando esta me quitó la camisa Naruto le quitó la blusa a Ayumi la cual se sonrojó al ver el tallado cuerpo de Naruto. Alerta Lemón. Por el bien de mi humilde canal nos saltaremos el Lemón así que continuamos fin de Lemón. Un año después. Un Naruto viendo fijamente a Ayumi la cual estaba acariciándose lentamente el estómago con una gran sonrisa ya que esta estaba embarazada de tres meses ya. Naruto, te amo Ayumi-chan, y prometo que te cuidaré y protegeré con todo lo que tengo dijo el decididamente. Ante lo cual esta solo asintió y le dio una gran sonrisa. Después de esto Naruto se fue a vivir a el reino de los espíritus junto con Ayumi y su hijo así viviendo una vida eterna feliz. Fin de historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías el link del creador estará en la descripción sin más que decir nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!